Música Música Cuenta Guevara, se cobró la pelota, al ara, a cabeza su gol 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 Del Deportivo Cali Con ustedes Se la pone como con la mano Claro que es también una libertad enorme Enorme, completamente descoordinado Los saqueros de Loncecaldas no toman la marca Otra vez Castelo Nelson a darle la pelota En el fútbol ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Cali! ¡Con ustedes! ¡Fainer Torijano! ¡El cobro del giro libre! ¡Fainer Torijano! ¡Mire, mire por dónde llega! No, él llega bien Él llega bien Él sale de atrás El que estaba atrás no Y termina la jugada para acá A jugar el balón Es correcto Y está preparado también El jugador Fainer Torijano Es el que va a atacar la pelota Le pegó ¡Fainer Torijano! ¡Gol! Viajó En el segundo minuto El que se agachó fue Paz Le hizo el hueco Y la pelota Se estalló Para vivir de red Y vestirse de fiesta de gol ¡Qué golazo de Torijano En el tiro libre! Cuando se suponía Que el saldo Era la igualdad Empeine pleno Toda la fuerza En el tercer minuto ¡Qué? ¡Qué! 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 ¡Bien cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol La verdad, es uno de los jugadores más resistidos de los jugadores. Finer Toricano, en el esfuerzo para matar la pelota a la final. ¡Bueno, que corre! Ya me estoy preocupando. No, no, no. No se puede guardar, pero por el campo va a bajar para llenar. La jugada de primera intención con retería, pero el lateral no se dedica. Pero mire lo que marca la diferencia entre los jugadores. No logra esa dimensión. Lo de Rodríguez Ramírez fue muy bueno en el partido pasado, pero también lo que no está bueno. Y lo de Mujicchio me parece que sí merece una posibilidad de ser ilimitista. La revienta primero Breiner Bonilla y corre ahora un hombre que acaba de ingresar, que ya lo vamos a referenciar, pero lo iniciamos. A ver, Andrés cambia en el colima. Tocada primero Santiago Trelles, el pase profundo. Atención con guerra, atención con guerra al Torino. ¡Ah, no! Manda la pelota a la final. Ahí tira, destina para Nacional, que levanta desde la derecha. ¡Aquí está la habilita! ¡Aquí está Uribe, aquí está Uribe! ¡Uribe para Nacional, el pase! ¡Toripano! Y corre, que corre por aquí. ¡Tapata, zapata! ¡Listo para el centro! ¡Listo para el centro! ¡Toripano! Como un defensor más. De primera tomaban a Michael Barrios. El árbitro no se percata de la acción. ¿Entendí? ¿Cómo así? Caracho y Escalia tienen contrato, pero no fueron inscritos por el Deportivo Cali. Que extiende la pelota hacia el costado izquierdo para Paritías. Emmer, que la presencia de Fainer Toricano, que anticipa y gana. Y a 26, Deportivo Cali llega a 25, es quinto, Atlético Huila. Y González que se lo lleva, González que ha venido. Andrés Pérez, pierde en el fondo para recuperar. Deportivo Cali no parece, ¿no? No es un buen partido el de Diáfara, no es un buen partido el de Andrés Pérez. Hace cada gusto, no se ve mucho jamás, tampoco, en el partido. Y tiene que decir que tiene un intermío. El par de Guasá, que está muy bien. El pase de Guasá y el pecho de Torijano. A primera. Como siempre, Tori va a medir en los comentarios y el relato de mi gran amigo Dario López. Llega femenina, con América femenina de fútbol. Ahorado mundial de ciclismo, béisbol de las grandes ligas. El jugador Inestrosa de nuevo para Jonathan Estrada, la sacaba como podía Torijano. Y en el nuevo Estrada. Correcto, ahí está en este momento. Va para presentarse el jugador de Andalpa Club, el número 27. Jugador. La lluvia está ahora en el sector del... A Fernando, el barrio donde está el Pascual Guerrero. Mide uno nivel. Ahora vamos a preguntar a los compañeros. También es complicadísimo, yo. Estarion Inestrosa. Llega primero, Torijano. Corre tarde a la marca, el jugador de Águila. De Ferreira. Ya son tres del Deportivo Pláquio. La de Madrid ha querido hacer el partido, en el campo del contrario. Pláquio no ha creado opción de gol, pero por lo menos la aproxima. En el hino, Tapia con el centro fácil de despeje para Torijano. Vamos camino a la primera media hora de partido. Vamos a ver si tiene capacidad de respuesta el equipo de Jaron Rivera, que hasta aquí me parece que se ha defendido más de lo que ha propuesto de mitad hacia arriba. De Mercento en el banco. Opeco, está por fuera. Para Mionelso, para ahora, metiendo el técnico ahí al área. Ya se produce el rechazo de espalda. Néstor, repito, la mancha. Y le aparece Félix. Nonera, a la olla. Cabezazo defensivo va por allá. Para mostrar campo, le dicen a Sprilla. Decía, en el partido decida de ser el compañero de Murillo. En el sector del final, el PPCX-Win. Ahí ven ustedes en la pantalla, la etiqueta en Twitter. La ponen. No, no, esa. Cuando le dan chancecito y entra un rato, vacuna igual. Torijano, que lo tiene. El zurdo que va a tocar. Centro, despejando la plata desde el fondo. Torijano. Viene Iván. Centro Iván. Arriba la zaga que no conectaba. Pero destina para Marriott la sacaba Torijano. La derecha ha venido Bocanegra a ser central al lado de Alexis Esplique. Para intentar con Bocanegra dar un poco más de salida. Miller, Mosquera y el centro. Mosquera y el centro. Va a dar la pelota. Torijano es el que le vuelve. Mosquera, en el tercio medio defensivo. Ponen la pelota alta y larga. Einer, pero atención porque va a nación al centro. Y se zambulla en el área. Entonces, Einer. Morantes con el pase. Los jugadores del Deportivo Cali. Pero el asistente estaba muy cerca y dijo que no. Que seguía jugando. Ere. El salón. Calderón. Allí viene Torijano. Por abajo lleva la pelota. Transportando a la querida. Pasé la mitad del terreno. Y lo cruzan. Andrea, cuento oficial en el Twitter. Para que los hinchas del Cali, los hinchas del Envigado. Y en general, todos ustedes, amigos hinchas, jugando el empate en nuestro país. Empiecen a escribirnos desde cualquier parte de Colombia y el mundo. También síganos. Con pierna derecha. Meteo. Siento. Aquí está la anterior para Golo. Otra vez el portero que salva. Y cuando llegó Jonathan. El puntazo de Tercano. Se ha salentado en los 100 minutos. El Deportivo Cali. Del descuinto de Patriota. Sí, señor. Torijano fue aquí el héroe de la jugada. La alcanza a sacar cuando ya tiene encima ahí a Jonathan. Falleció. El entrenamiento va afianzando hábitos. Va afianzando también. La tiene el azucarino. La trae el Cali. Tercano, por la izquierda. Guispañar. El primer minuto de la etapa inicial. Se lo tiene Cali. Se lo tiene Aguinas Pereira. Lento, paquidérmico, de emociones. No llega el Cali. No llega el Cali para nada. Tal vez un remate en los 45 minutos. Y le cuento que va a tener un resumen. Por Luis. Está el centro por tierra. Duque que no llega. Corta. Vaino está el centro de Víctor al área. Seguro. Quintero de nuevo. Revenga Torijano. Venga el balón hacia atrás para que venga fina. Venga chica. El toque. Donde va Sanguinetti. La pierna de Torijano. Venga. Venga. Tercano. Venga. Rechazando la derrota, Feiner Florejano. Jombia para que la baja. Traiga ahora para Náquera. Francisco Náquera, centro. Despeja, aposta al área. La cabeza de Quintero. Y ahora Feiner. Víctor Giraldo, posesión absoluta para Cárdenas. Equipo de Cárdenas, perdón. Saliendo ahora, Feiner. Feiner que eleva. Líbre para jugar. Por los que perfectamente puede contraatacar un equipo directo. Porque ya lo han entrado en el toque de lucho. Luis Lígero Payares. Juan Néstor Gano para el partido de Bocali. Buscando el reto 50. El lindo pase que a ver puede ser pase-gol en el medio. Recorta. Primero posto de Ciudadana para todos. Silva. El público se levanta. El partido arde. Esta es la copa, poslobón. Nuestro punto, el profesional colombiano. Líber. Marcaba su camiseta. Con el apellido será. Ahí. Le trata malosamente el gol del empate. Cambiable. La cara al partido. Abierto. Candelo. Que no se acaba la casa. Es una. El que ya está pelotas en el partido Cali. Se trata de buscar los espacios, pero todavía está tan profundamente. Si quiere ser fuerte, Cali con la pelota. La velocidad para poder buscar al goleador. El que es un equipo de joven que ha tenido muy buena. A Inter para jugar. Se está levantando hacia arriba para que vaya por ella Murillo desde atrás. Deje jugar. Oh, Mauricio. Oh, Mauricio con el giro que hizo Copete. Y creo. No dejar escapar de su casa. Dos puntos. Y seguir en la línea. Seguir en el camino. Yo me refería a eso. Que no venía siendo titular. Y hoy obviamente lo fue, pero no venía siendo titular por lo menos desde que... Jorras Canelleras aquí. Y en Torijano. El público que empuja desde el gradería del Pascual a su equipo a su... Seguido Cají Barreto. Y el que hace el 7.1 es Torijano. Seguido es la pegadita la banda. Seguido es el segundo. El segundo. De los 8, 27 puntos. El brigado fútbol club por fuera. 19 unidades. Esta vuelta. Salderón. Son las posteriores del equipo. Caliño. Viene el paso de Torijano. Comparto la opinión de Carlos Antonio, pero también quiero darle el voto a Juan Guasca. El número 8 de Fortaleza que hay pasados. Veamos que el partido no tenía llegada. Ya tuvo una unión autónoma y esta es Robin Ramírez. Que en otros tiempos... Otra vez la pelota la trae. Fainer Torijano con el deportivo Cali que se ve sorprendido al inicio del juego. A ver qué es lo que hace. La banda arriba para Zampata. Para Duyde. Terminaba punteando. Ya recuperó Fainer. A los seguidores del buen fútbol. Tolima Deportivo de Benito. Prácticamente el Tolima tiene cuantos puntos en este momento. ...sobre el sector derecho. Allá más saliendo. Fainer Torijano tiene que ser el cabello por girar. O si puede obtenerlo. El pase de Charo para Marco Pérez. Marco Pérez lo bajó en Asunti. Lo bajó en Asunti. No señor. No pasó nada. Lo bajó en Asunti. Roby la pelota la ha perdido. Y la falta con la referencia que está a Vintería. El choque de Vintería lo madrigaron a Inestrosa. Se arma el contraataque del Cali. El Cano se arma el contraataque del Cali. El Deportivo de Benito se calma ganado cinco. Cinco, dos, tres, cuatro. Así bien. Escuchame. En la temporada sueñan con algo totalmente diferente. Claro. Y Mero diría, diría, no pues. Acomodándose en el puesto del técnico. Tengo un palo. Torijano lleva el esférico. Último minuto del primer episodio. Neo costobón. La también. Tiene muchos equipos importantes. Hacia adelante para Edwin Cardona. Cardona quiere participar a Ruiz, pero se equivoca. Ya recuperó a Inestrosa. En Colombia, el futsal se llama Liga Argos Futsal. Esperando, continuando arriba, pero además generando opciones de toque. Y ya está adicionando algo que va a ser. Complemento. El que se va a ir de la cabeza es Jonathan Álvarez. Va a ingresar con la ocho. Neider, Jessy Morales. Que sigue siendo muy fuerte en Colombia. Hoy ha alcanzado una final. A mí me parece que es correcta. Me parece que es lo mejor. ¿Qué es lo que se decida? ¿Qué es lo que se decida? A Vivir Rivas. Y le dice al jugador corredor que siga competiendo por el sector derecho. Porque por allá... Fainer Torijano pegado sobre la tribuna oriental en toda la mitad del Luz de Payares. Fainer Torijano con el cívico. Viene a Víctor Giraldo por la derecha arriba también. Viene que recientemente. Han ganado todo en esas categorías. Para nadie es un secreto que el Deportivo Cali... Cristian Nasotti el cuatro y Fainer Torijano el número dos. Los defensores centrales. Frank Fabra con el número 18... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!